Mediaset es uno de los valores que mejor se ha comportado en las últimas sesiones. Desde comienzos del mes de agosto hemos visto unas importantes subidas que le han llevado a revalorizarse un 25%. Esto le ha servido para superar los máximos del pasado año que presentaba en los 9,50 euros. Las perspectivas técnicas para las próximas sesiones son muy buenas, si bien como estamos viendo en las últimas sesiones lo más normal es que veamos una toma de beneficios que le permita tomarse un respiro. El valor se está tomando este respiro en lo que puede ser la formación de un throwback en el nivel superado de los 9,50 euros. Ayer mismo pudimos ver cómo se dejaba en hueco bajista. Un cierre por encima de los 9,65 euros sería la señal de fortaleza que nos haría pensar en la continuación de la tendencia alcista principal, que bien se podría extender hasta las inmediaciones de los 10,80 euros.